Los números que vos ves por todos lados, ¿no? De pronto miras tu reloj y es una hora espejo, 12-12. Prendes el televisor y sale la temperatura, 12 grados, 12 céntimos, por ejemplo, ¿no? O las 12 del mediodía, 12 minutos. Salís por la calle y ves un aviso que dice teléfono 111-111, supongamos, ¿no? Ves la chapa de un auto y de pronto dice 3-3-3, por ejemplo, ¿no? Todos estos números, yo diría números sagrados, ¿no? Porque no es que solamente es un número frío que tiene un valor matemático, sino que tiene un valor místico, espiritual. Algunos dirán, mire, los números que veo por la calle es producto del azar, de la casualidad y nada más, Rodrigo. Bueno, para ello no va este video, todo bien, ¿no? Si usted cree eso, está muy bien. Pero esa sincronicidad, ese encontrarte con todos estos números todos los días, que tienen un sentido místico, espiritual, te llevan a replantear tu vida. A ver cómo es mi historia, dónde estoy parado, hacia dónde voy en la vida, cuáles son las herramientas que tengo para transformarme. Y cada uno lo entenderá en su nivel de conciencia. Algunos dirán, es el universo que me habla y estoy ascendiendo hacia la quinta dimensión, estoy menos contradictorio, menos dual, estoy meditando, no sé, llevo una dieta vegana, siento que voy en el camino correcto y el universo me lo confirma. Fantástico. Me parece fantástico. Y otras personas en otro nivel de conciencia dirán, bueno, lo que me quiere decir este número es que todos estos números que estoy recibiendo hoy es que están los caminos preparados y si yo no me siento feliz en mi vida, tengo que salir de la zona de confort y puede tener una lectura más psicológica del asunto, por ejemplo. Otra persona apuntará más a la ley de atracción y dirán, todos estos números confirman que se van a manifestar todos mis deseos, pero no están analizando si los deseos que se van a manifestar van a provocar luz, crecimiento interior o te van a mandar al fondo del abismo. Ese es un problema también, ¿no? Entonces, cuando aparecen estos números, más que preguntarle a los demás, ¿no? ¿Qué significa? ¿Qué quiere decir? Es decir, estas sincronicidades, estas señales, ¿qué representan para ti? ¿Cómo vos te sentís respecto a estos números? ¿Qué te dicen? ¿Hacia dónde tenés que ir? Eso es lo que importa. No importa lo que diga yo respecto de aquel 111 significa despertar espiritual. Lo que importa es lo que entienda usted.